Situaciones que han cambiado, para bien o para mal, y que hay que ponderar nuevas. Hemos ingresado a un proyecto que nuestro juicio es un proyecto que va por la vía constitucional, por la vía institucional. El punto central no es qué nace en la ley, para el Tribunal Constitucional es qué tiene que hacerse para solucionar el problema de la gente. Él da señales de que podría haber un comportamiento distinto. Abre la puerta eventualmente a que este fallo se pueda revertir. Fue relativa a la presentación de su Excelencia el Presidente de la República, fue desestimado el requerimiento en esta etapa. Ahí vemos entonces al Presidente Sebastián Piñera. Como gobierno respetamos y aceptamos la decisión del Tribunal Constitucional, sin perjuicio de no compartirla. Promulgaremos hoy la reforma aprobada por el Congreso para permitir los retiros del 10% de los ahorros previsionales. La moneda jamás pensó que su último recurso para frenar el proyecto del Congreso que permite un tercer retiro de los fondos de pensiones se convertiría en un verdadero boomerang que golpearía de vuelta a Palacio, dándole quizás la peor derrota política en lo que va del gobierno del Presidente Piñera. Todo comenzó aquí. El Tribunal Constitucional debía pronunciarse sobre la formalidad del requerimiento que presentó el Ejecutivo para declarar inconstitucional la iniciativa del Parlamento. En Palacio había confianza de que el organismo repitiera el mismo fallo que se vio en diciembre del año pasado, cuando el segundo retiro del 10% no pasó la prueba. Pero... Han ocurrido situaciones bien importantes entre el 30 de diciembre, que salió el fallo, y el día de hoy. Hay cambios no solamente en situaciones fácticas, se han agravado las medidas de salubridad. El ministro Iván Aróstica, fuera de todo manual, se sinceraba con la prensa y enviaba una preocupante señal a la moneda. Nosotros respetamos a las instituciones, respetamos su trabajo, nosotros esperamos que, por supuesto, ese trabajo sea conforme a derecho y vamos a estar muy atentos a ese trámite. Mire, nosotros queremos también en esto volver a reiterar nuestro llamado al Tribunal Constitucional, que tome sus decisiones y deliberaciones pensando en el bien del país. Pero la pugna entre estos poderes del Estado no era lo único que le ponía presión al Tribunal Constitucional. Buenos días, muy buenos días, tengo que hacer mi trabajo. La presidenta del TC, María Luisa Bram, quien fuera jefa de asesores del presidente Piñera en su primer gobierno, y el voto que le dio la razón al mandatario con la impugnación del segundo retiro del 10%, tenía su propia reyerta con Aróstica, su antecesor en el cargo, quien en marzo de este año firmó una resolución para una investigación sumaria contra la líder del organismo por maltrato laboral. Ella, en 2020, lo acusaba a él de trabajar al límite de la corrupción. Esta verdadera teleserie en el tribunal se vio reflejada en los votos. Aróstica y sus cercanos votaron a favor de un requerimiento parlamentario que buscaba inhabilitar a Bram de esta controversia por su cercanía con el presidente, lo cual no prosperó. Pero minutos más tarde, esos mismos votos serían los que rechazarían el requerimiento del gobierno en un fallo para nada dividido. Siete contra tres. El propio Aróstica le recordaba a la moneda que su triunfo en el TC con el segundo retiro ya no corría. Esa sentencia del TC que me tocó redactar no fue un cheque en blanco. En esa ocasión se le reconoció, como no podía ser menos, al presidente de la República en iniciativa exclusiva para legislar en la materia. Pero legislar en el sentido de retribuir a las personas la pérdida de su remuneración. Yo no coincido con esto, pero bueno. ¿Qué pena de la expectación que genera este fallo en el TC? ¿Lo revaloriza? La importancia que tiene el TC en las democracias. La pugna del TC abría el triunfo para el 10% del Congreso, que comenzaba a repetir a coro. El presidente de la República tiene la obligación constitucional de promulgar la reforma constitucional. Y lo único que tiene que hacer el presidente de la República hoy día es promulgar la ley. Y los presidenciables oficialistas que apoyaron al gobierno en su propio proyecto. Esta derrota acaba de ocurrir hoy y por lo tanto lo que corresponde ahora es promulgar el proyecto que se aprobó en el Congreso. El gobierno tiene que promulgar al tiro ya el proyecto de tercer retiro. Pocas horas más tarde y tras un comité político de emergencia en Palacio, el mandatario aceptaría tal vez la derrota más dura de su gestión. Promulgaremos hoy la reforma aprobada por el Congreso para permitir los retiros del 10% de los ahorros previsionales. Retiraremos hoy nuestro proyecto que permite un retiro del 10% de los ahorros previsionales. Con la mirada en el piso, el comité político vivía su duelo en una marcha fúnebre por los patios de la moneda. Un posible cambio de rostros se convertía en rumor. Fue simple la discusión respecto a si petar. Siempre va a ser simple estar con la gente, ayudar a la gente tal como también lo hemos hecho con el Bono Clase Media, con el IFE. Mañana será otro día en Palacio, pero las cicatrices que dejó el tercer retiro del 10% dolerán por los próximos 10 meses. Un acuerdo nacional y tributario parece ser el único camino que le queda a la moneda si quiere evitar un cuarto o incluso un quinto déjà vu con los retiros del 10%.